La Universidad, a pesar de ser nueva, nos ha enseñado muchas veces de formación integral. Nos habla de que no solamente lo importante es que sea el conocimiento, sino que es cómo nos sentimos, la parte emocional, motivacional, siempre haciendo cosas de integración. Hemos tenido proyectos también, hemos ido a toda la aula de educación, nos hemos ido a Cantagallo a ver una comunidad chipiba, nos hemos ido de viaje a Bagua, hemos tenido otro proyecto como Promolibro, los primeros ciclos tuvimos Promolibro en la cual apoyamos algunas bibliotecas del Ministerio de Educación. Actualmente estoy elaborando de auxiliar en el Colegio Bertolt Breck, tengo mi cargo de cuarto grado B, es una experiencia muy interesante, muy agradable, porque ya estoy conviviendo con los niños, trabajo desde el séptimo ciclo y estar en relación con los niños me ha ayudado a fortalecer toda la teoría que nos han enseñado en la universidad, juntando lo que es teoría y práctica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!